Hey, ¿cómo estamos amigos y amigas? Aurora Innovation sube más de un 40% en una semana y todos me están preguntando, Marvin, ¿qué está sucediendo? Vamos a hablar sobre el tema porque la compañía va muy bien y vamos a hablar sobre estos temas, ¿qué es lo que yo pienso? ¿ok? Entonces siempre denle me gusta, compartan el video, yo aquí sigo haciendo esta remolación de esta cocina, hemos estado bastante ocupados, ¿ok? La propiedad se va a rentar o creo que se va a poner como Airbnb, entonces vienen muchos videos sobre eso, entonces esténse aquí suscritos, aquí hacemos de todo, la idea es producir dinero, ¿ok? Vamos a hablar un poquito de Aurora Innovation, pero yo creo que este es un claro ejemplo, ok, ahorita lo que estoy haciendo con esta cocina y te los voy a explicar por qué, denle me gusta y compartanlo y también recuerden solamente entretenimiento pues está completamente equivocado, siempre hagan su tarea de analizar y estudiar las acciones antes de comprar, ¿ok? Ahora, bueno, ¿qué es lo que yo digo? Que este es un claro ejemplo de ciertas acciones, ¿por qué es esto? Ok, primero, yo estoy haciendo la remolación de esta propiedad y en este momento, pues, ¿qué es lo que sucede? Mientras estoy haciendo esta remolación, ¿quién va a querer rentar una propiedad que esté así la cocina? Nadie, ¿ok? Nadie, ¿tú qué es lo que sucede? Es que pues, quiera o no, se entran en ciertas pérdidas, ¿por qué es esto? Porque a veces uno no está rentando una propiedad, pues uno está perdiendo dinero, que lo que uno quiere son ingresos, ¿ok? Pero, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo ya la planificación en terminarla y después rentarla, o sea, la vamos a rentar, o Airbnb. Una de dos, vamos a ver qué es lo que terminamos haciendo. Pero yo sé que en cierto punto yo voy a comenzar a recibir ingresos y eso de ahí hace que este negocio que estoy haciendo en este momento sea lucrativo, ¿ok? Sí va a tener su tiempo de espera mientras estamos haciendo todo esto, pero ya después van a tener ingresos. Y esto sucede con ciertas acciones, por eso hay que saber analizar y estudiar y entender realmente lo que uno está comprando. Aurora Innovation, siempre lo he dicho, esta empresa quiere hacer algo que pues pueda ser muy bueno, o sea, no solo para Aurora Innovation, sino que para la economía, porque quiere tener sus camiones autónomos. En este momento estamos muy, pero muy cortos en conductores. Ahora, quiera o no, yo hice un video donde estaba sacando mi clase B de licencia y les puedo decir, no es uno más sacar este tipo de clases de licencias. Y no solo eso, no todo lo pueden hacer, ¿ok? Y es costoso. Entonces, realmente, pues sí, Aurora Innovation lo que quiere hacer en hacer estos camiones autónomos le puede ayudar mucho a la economía. Y aparte, Aurora Innovation se puede ayudar mucho y puede comenzar a producir muchos ingresos. Y es algo que como que ya muchos están pues viendo eso. Ahora, quiero hablar nosotros que lo habíamos visto, lo habíamos visto de ya meses, hasta años, creo que yo con Aurora Innovation por lo mismo, porque se le ve futuro. Ahora, no solo lo pienso yo, como siempre, analicen y estudien, pero aquí podemos ver empresas que ya tienen partnerships con lo que es Aurora Innovation, como lo que es Toyota, Volvo, Packer, Uber, UberFlight, FedEx, and US Express. Ok, son empresas que por sí ya están alineadas para obtener su producto. Y es raro lo que les decía yo sobre la cocina, ¿ok? En este momento realmente yo tengo personas que quieren rentar esta propiedad. Igual, si yo vengo y la pongo como Airbnb, hay personas que quieren quedar sin esta propiedad. Ok, pero hasta que yo termine hacer lo que tengo que hacer, ya lo puedo hacer. Y esto es lo mismo que está sucediendo con Aurora Innovation. Ya están a un paso de venir y tener su propia, de una u otra manera, la primera línea donde un camión se va a manejar autónomo. Ahora, esto ya lo habíamos visto hace meses atrás con nuestro club VIP. Si no se han unido, únanse, ¿ok? El día de mañana nos vamos a estar juntando con nuestro club VIP. Vamos a estar analizando otras empresas y eso es lo que a mí me gusta hacer. Me gusta ver esto, ¿ok? Lo que pueda pasar en el futuro. Ahora, esto no quiere decir que suba completamente, pero también puede decir que, pues sí, si la empresa al final de todo termina cumpliendo lo que dice, que ya al fin de año vamos a tener el primer camión autónomo que ya se está manejando solo, pues ya sabemos que tiene una línea de clientes que aquí nos aparece, la línea de clientes que quieren obtener este servicio, ¿qué es lo que esto significa para la empresa? Significa ingresos. Y eso es donde tenemos que entender que a veces hay ciertas empresas que sí, no están produciendo dinero en este momento, pero van a una ruta muy positiva a producirlo y eso es lo que tenemos que ver, porque cuando ya comienzan a producir y les comienzan a ir bien es cuando vamos a ver esta explotación de la acción. Y esa es la idea, ¿ok? Entonces, como siempre, entonces era el ejemplo que les di sobre esta renovación, esta cocina, ¿ok? Que cuando ya comienzan a producir dinero, ahí es cuando se vuelve lucrativo, pero hay que tratar de verle futuro. Y eso es donde uno tiene que hacer el análisis y el estudio debido. Denle me gusta, compartan el video, ¿qué es lo que piensas sobre Aurora Innovation? Coméntenme en la parte de abajo, un fuerte abrazo a todos los que me estaban comentando, a nuestro club VIP, nos vemos el día de mañana, que vamos a hacer muy buenos análisis mañana, entonces ahí los espero, un fuerte abrazo, recuerden que no hay nada imposible, que todo lo pueden hacer si se proponen, nos estamos viendo en la próxima. Se me cuidan, también no se olviden, síganme en mi otro canal, hazlo tú mismo con Mario Martínez, estoy que era uno haciendo videos sobre ciertos conceptos de instalaciones que uno puede hacer desde casa, entonces ahí pueden seguirme en este canal y también ahí voy a mostrar cómo nos termina quedando esta cocina y cómo lo hacemos económicamente, porque esa es la idea, ahorrarse dinerito para, pues uno se ahorra dinerito, no puede ser, o sea, inversiones o vacaciones o diferentes cositas por ahí, ¿verdad? Dale me gusta, compártelo y nos estamos viendo en la próxima. Se me cuidan.